El sector ganadero no descarta diálogo con la industria para acordar precios justos por la compra de reces, ya que la baja de los precios ha tenido un impacto negativo en la economía de los productores. El haber bajado el peso del ganado de 154 Córdoba hasta 134 Córdoba, esto ha tenido un impacto bien negativo entre nosotros los productores que nos dedicamos a producir esta actividad, que es muy importante en la ganadería nacional. El impacto que tiene, digamos, entre los mismos productores es bien grande. Acordémonos de que nosotros como productores trabajamos 365 días del año dedicados por entero a esta actividad ganadera. Entonces cuando se dan este tipo de situaciones, como la que se presenta, bajar casi 20 Córdoba por kilo de animal que se entrega al ganadero, es un impacto bien enorme. Nosotros consideramos que el diálogo que debe existir, digamos, entre los productores y la industria, debe ser permanente a como existe en otros países. Y podemos poner como ejemplo en Uruguay, inmediatamente un productor conoce, digamos, cuál es el precio que se le va a pagar el mismo día o los precios que se van a pagar en la próxima semana. Esperan poder llegar a un acuerdo sobre todo por los precios internacionales y que haya estabilidad en este sector. Que mantenga un diálogo entre la industria y los mismos productores. Acordémonos que muchos viven de esta actividad, sobre todo en lo que es la parte comercial. Un productor, por ejemplo, compra ganado ahorita y ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente los precios bajan y esto origina una tremenda pérdida para aquellos que se dedican a esta actividad. Yo creo que es importante, digamos, mantener, como decía, en una mesa de diálogo, una comunicación, porque realmente todos queremos ganar y nadie quiere perder. Tanto la industria, que es una empresa, como nosotros como productores, que también miramos nuestras fincas como una empresa. Nosotros queremos salir adelante y para ello necesitamos que haya un poco de más estabilidad. Sobre todo cuando sabemos que los precios internacionales no tienen una tendencia a la baja. Entonces creo que es importante, digamos, que tanto la industria como nosotros como productores podamos tener un intercambio de información para que haya mayor estabilidad entre nosotros mismos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.